holis vamos a hacer un gnocchi soufflé, estoy poniendo el pijama para estar más cómoda no es el caso pero bueno, necesito tomar agua ay no, miren las cosas creo que tengo las buenas pantuflas todas medio, no es tan sulquesa en realidad, o sea están manchadas nada más bueno ya terminé de cortar el pollo en bastoncitos, tiritas yo prefiero que esté más repartido, no un pedazo de arnote, jamón les decía, tenemos jamón, distintos formatos porque mira esto, es una lámina de mickey mouse y que están cortando la lámina más finita de pan y ven así como cae una hoja de calcar ¿qué es esto? pero no importa, es comida, aunque no sé, estetic by one cuando estaba cortando el pollo me di cuenta que la cae bueno, saqué un poco de manteca que tenía en el freezer y dije, ay porque no sabía si me alcanzaba para la receta porque estos ni aquí llevan manteca pero para la salsa también necesito manteca, que no la tengo voy a pasar al ajo también para pelarlo lo podés aplastar un poquito sale más fácil y le sacan lo que tiene ahí tengo lo que me sobró de champiñones esta del pollo relleno la receta, no sé que se me quede el piso lo iba a levantar y lo iba a volver a usar igual hay que lavarlo rotamos en 4 siempre se cae acá el celular bueno, lo que estoy haciendo es calentar ya se calentó ahora ya puedo poner un poco de aceite voy a blanquear el pollo blanco, no hay que darle color voy a sacar y voy a tomar los champiñones pues, apagamos el fuego sacamos eso de ahí y voy a ver qué carajo hago cómo hago la salsa bechamel la bandeja que uso para el pollo tiene en mi laburo un poco de sal bueno, esto ya está listo por una precocción ay, Dios, no son las palabras bueno, no importa llenen la sartén cada uno toque la base lo hacen en tandas no pasa nada y ahora, un poco de sal y no los mueven por un ratito dejo un saborcito y además hace que se doren ups, sí, casi me olvido agreguenle el ajo me sobra tengo 40 gramos de manteca que es muy poco es mejor que nada así hay que esperar a que se derrita ahora sí, volvemos en el root tiene que ser la misma cantidad de manteca que de harina y voy a poner esto y voy a batir este es el búsqueda menos estético del mundo pero bueno quiero mezclar y migrarlo todo por dos minutos porque tiene que ser un rux claro ahora vamos agregando la leche de a poco en tres tandas en realidad cuando se te forman grumos vale hacer esto y con los sacas después que es amas todos los grumos ahora agregamos la otra tanda mirá, no, 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 no voy a mostrar mucho que se me da tan lisa y ahora le agregamos la última tanda de leche ahora para hacer los gnocchis que es la pasta la masa masa bomba vamos a hervir la leche que son 500 mililitros con los 200 de manteca que esto me faltan unos pequeños gramitos casi llega se pueda mejor que esté cortada la manteca así no tarda tanto no, no puedo abrir esto sal, manteca no hagan esto en sus casas y después no se arruinen ahora tenemos que esperar a que la manteca se derrita y que hierva la leche esto mismo y vamos a agregar pimienta sal y yo la estoy sacando así y dirás por qué ay, tengo las manos re secas porque está tapada la tapa y no sale y me salen todos los cosos de arroz que está parada me tengo que poner como pelotuda a sacar los granos de arroz me falta agregarle la nuez moscada que ya está rico 300 le agregamos de golpe toda la harina con la cuchara en 45 con 45 hay que ir incorporando todo se tiene que formar una masa tiene que estar todo unido se cocina un poquito y ya se saca del fuego y lo pasan en este bowl porque si no se va a seguir cocinando básicamente lo arrimas a los bordes esto es para que baje temperatura este bowl no es muy grande me estoy empezando a quemar claro la temperatura de esto impresionante lo suben lo bajan lo suben lo bajan así va a bajar la temperatura ahora básicamente lo que vamos a hacer va a ser romper los huevos ¿cuántos? 5 oh que que recetita y vamos a tener uno más reservado soy re pelotuda se me acaba de caer un pedazo de cáscara porque capaz la masa dice no necesita otro huevo y entonces vos decís la concha de tomada vamos 3 4 es cara esta receta 200 gramos de manteca me falta ¿cuánto puede? ah claro me falta uno más porque eran saqué 6 por acá bueno ya no importa bueno en realidad si importa pero bueno dinero 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 lo agregamos por partes nuestra masa bomba agregando por partes 25 y al principio parece que no se integra más decís ¿qué carajo es esta gelatina? mete 50 huevos ¿qué me refiero? al principio no puedo batir obviamente con eso pero parece que no se integra encima es cuando decís la puta madre ¿por qué no como más proteína? ¿por qué no voy a ir a gimnasia? sí bueno capaz porque está viste carito porque boludo me rojo con la mano integrar no es pero después le agregas la otra tanda de huevos y ya otra vez se pierde esto que hiciste pero no tengo fuerza boludo mi manita espera la otra parte esto es como como ir al gimnasio esto equivale al día de brazos no tren mayor le dicen cuando hacen brazos hacen solo brazos no hacen toda la cosa arriba no pero sí que sí bueno ahora lo mismo pero con la otra parte no no pregunten no pregunten hace cuánto empecé a cocinar no pregunten hay que agregar un poco más del sexto huevo pero ahora recién caía y ahora no ahí está no bueno vamos a darle todo por que es ok ok en esta manga de pastelería un montón de mezcla la puta madre no termino más hermano encima porque estoy tan rosa parece que me puse flash pues está maldita no hierve así que me voy a poner a calentar la salsa de chaume no previamente que nada ya tiene forma otra vez 200 de crema no me asuste que rico que rico lástima que está muy cara la crema muy cara en serio esto fue un quilombo dando la salsa ahí voy a probar un poco del queso este y está mal picoteado en realidad no lo hago cansada de este de calidad se parece a pata no sé tiene un gusto raro pero es rico estoy agregando queso que era lo que me faltaba a la salsa al jamón y listo esto mucho este es el resultado es muerta no hay más